Mamacita, para el Leo y los Spermics, la banda de Dolores Hidalgo, siempre contigo de corazón, Toluca, la banda, escandalosos, muy presente, una vez más, una vez más contigo, así es que vamos a empezar, en esta noche vamos a empezar a hacer ya nuestra primera grabación en vivo para la banda que hoy se encuentra presente, así es que, bueno, muy buena noche, vamos a empezar ya desde San Agustín, Mezzepec. ¡Nuestra música linda! ¡Muy buenas noches, aquí arrancamos hoy! ¡Aquí arrancamos con la cumbia sin serenana! ¡Nuestra música linda! ¡Aquí empezamos! ¡Sabroso! ¡Falcompaño Cruzito! Siempre contigo mi Willy Primo de la 28, Toluca. ¡Niños en la luna, fantasmanía de Hidalgo! ¡Aquí empezamos por el famoso serio! ¡Qué bonito que no baila la luna! ¡Loco del barrio, Sarranchito, alegre, niño, sin razón, la bomba de Toluca! ¡Se ve en tu cintura, la gente que alaña! ¡Saluda más blanca de su mejor amiga Magui! ¡La banda C4, el look y el gol y el balo! ¡Eson Gayle, el cero, Brian! ¡Aquelitas en la trece, Panchitos en la trece, Yalas! ¡Muy buenas noches, la vela! 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 ¡Muy buenas noches, perronas, San Agustín! ¡Primas de la 28! ¡Siempre! ¡Muy buenas noches, la vela! ¡Ací empezamos con la cumbia sin se lejana! ¡Muy buenas noches, la vela! ¡Muy buenas noches, la vela! ¡Muy buenas noches, las velas! En el estilo. Matos locos en los mil de hermosa Allí en Jiquipilco. Inalcanzable Luis. Y los furchilocos en esa California. ¡Ay! Al famoso panda. Para la banda más perrona de San Agustín del Sabor. Primo de la 28 de corazón. Mezco. Sonido Vulcano. Mueve la cintura. Mueve la gana. Una banda sabrosa por el informe de la organización Verano y Bebelocas. El rayito del sabor. Es que nunca me va a rantillera. Para las peñoneras. Se llama la cumbia sin se le gana. Y no me quemas con esa venda. Y no me quemas con esa venda. Mueve. Sabón. Cardano con la organización Vidal. Azafaldilla, angelitos locos sexes. Allí el gozo. La pareja del amor inalcanzable. Ajá. Pa' mi chamaco en centro. Y la banda C4. Pa' los del chilocos Soy Diciembre de Corazón. Con fiendable. Estrilo. Vamos. Pa' la banda de California. Encantadosos hermanos. Salúdame mi chiquita hermosa alma. Hasta la guacamayas. Como siempre con el monstruo del sabor de corazón. Contientable. Sonido vulcano. Para mi chiquita de Ben Manny. De su mejor amiga que la ama. Blanquita. Álvaro. Nos vemos el 29 de octubre, dice el panda. No, ni madre, yo no voy, güey. No, yo no. Pa' la banda rifada, no me embranques. Qué bonito que lo baila la mujer sabana. No, 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 no me embranques. Pa' los angelitos locos de ese. Siempre la primera. Locos del barrio, Sarranchito Alegre. Qué bonito que lo... Hasta el rancho de Guadalupe, la organización Chavito Fantasma, Leonel y el Yayo. Cuando baila el ritmo cumbia, siempre la primera. Sabrazo. Mueve la cintura, mueve la cadera, que limita la fuerza bandera. Mueve la cintura, mueve la cadera, que limita la fuerza bandera. Mueve la cintura, mueve la carrera, que limita la fuerza bandera. Mueve la cintura, mueve la cadera, que limita la fuerza bandera. Ya se va. Bueno pues estamos abriendo la participación musical de esa noche, saludos para la banda número uno de San Agustín del Sabor los primos de la 28 hoy de regreso contigo una vez más si señor, pues hoy que estamos en ese baile el cual estamos compartiendo con el sonido épico la gente del sonido vulcano los amigos Gustavo Rodríguez el sonido latino de Cruzito Mix y la presencia del monstruo del sabor son un buen especial para nuestro amigo Producciones el Charlie, si señor muchas gracias a mi compadre Producciones el Charlie para el famoso Kili Los Carnalocos la organización Vidal hasta, como dice, hasta Puerto Vallarta una vez más de regreso con el monstruo del sabor vamos a bailar vamos a bailar ese tema se llama Te Quiero vamos a bailar ya llegó mi sobrino Gus la familia Nicolás hasta Santana en la ladera como siempre con el monstruo del sabor ¡Hoy! ¡Ha oye! ¡Ay! ¡Hoy! ¡Saraacustín del sabor! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ay! Kikipil con colores amarillas Niño Buenahonda La organización Angelito Loco Lexer El Luisito y Perchiloco de Corazón Malamando de Emilio Pardesquil El Pando y los Niños Azteca Chuchilandia Las Torres Anarquia 99 Cardano Loco Cardano Loco La organización Vidal La banda de dolores El Escuadrón Espermi Ajá Aqueles del infierno El famoso Caperú Como siempre con el paso del sabor Oye Para la tripla S San Pablito El Topan y el Mar La hermandad solidera San Felipe del Progreso Sonido Bogalá Sonido Kumbay Con el Corazón Con el Corazón Con el Corazón Con el Corazón Salúdame los carnalitos Fantasma y la Dinastía Mireles Te quiero Sabrazo Vamos a bailar Se llama Te Quiero Con los angelitos locos Siguiendo las huellas de motos de sabor Encantadoso Luisito y Liliana Empresa número uno Primo de la 28 Sonido Kumbay Solores amarillo La organización Niña Buena Onda Y Polimorro Rayito del Sabor Bebeloca Sergio Palpiche Yang Tigre en Saray Yaira Limanol Valbrayan del Morro Chuchito Pips Cardanlocos Organización Mi Grande Corazón Next with me Continental Palpiche Yang Mi alma Siente triste Te soy sincero Soy cariño Siempre Rispano Sin hierro Del huepa De que el termino Palometálico Del barrio Pobre Hijo del barrio Carnaloco La organización Vidal Los empleados El Luisito Y Perchilocos Todos los pequeños Solitarios Hasta Santanita La Bella El Pollito Pips Oye, no Hoy quiero volar Cuando estás Cuando tu sueño Realidad Quiero vivir Nunca de ti Y desde la intimidad Mi corazón Mi corazón Venga gritando Por tu soñar Tú eres para mí Algo especial Y desde mi felicidad Ya se va A los activos PBC Chicos Lombros San Isidro Escandalosos El Manolo Y Mario Robotazo Muchas cosas Ya se va Y manda El Emilio A partir Gil El Pal De Niños A Seca Chuchilandia La Torres Alergia 99 Y La Ratia Ya se va Cerro 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 Hay una sorpresa pa' bailar, hay una sorpresa pa' gozar, hay una sorpresa pa' bailar, hay una sorpresa pa' gozar. ¡Oyela! ¡Cómo suena esa planta! ¡Oyela! Nos vemos en San José de las Millas, todo gratis, con la presencia del sonido Tasmania y la presencia del monstruo del sabor. Ya nos vemos el día de mañana, todo gratis, regresamos a esa zona el día 28 de octubre. Nos vemos en Dolores Hidalgo, todo gratis, pueden llevar a sus hermanas. Día 28 de octubre, estamos en Dolores Hidalgo, en los pesejos de Saguda Sadeo. Allá nos vemos el próximo 28 de octubre, todo gratis, 28 de octubre. Todo el mundo invitado, el fesejo de San Judita, Dolores Hidalgo, invita el famoso Caperú. Allá nos vemos con el monstruo del sabor. ¡Fue pa' G, fue pa' G! ¡Ajá, con que enamoradita no, tiene un amigo mío! Vamos a bailar uno de los clásicos de Monstro de Sabor. ¡Vamos a bailar el C, fue pa' G! ¡Ajá, con que enamoradita no, tiene un amigo mío! ¡Suelta el acordeón! ¡Fue pa' G, fue pa' G! ¡Fue pa' G! ¡Fue pa' G! ¡Ajá, con que enamoradita no, tiene un amigo mío! ¡Gracias! 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 Un mes muy bien continental Ya se va Ya se va Ponle ritmo, ponle sabor Cardaloco, la organización Vidal Hasta Dolores Hidalgo Esta noche checo La organización Vidal Si con el escándalo y la fiebre Mira que ya se va Ya se va Se va Es que nuestras canciones son eternas Voy a dedicar esta canción A toda mi gente que hubiera Voy a dedicar esta canción Bueno, pues lleno de un vizante más viene la presencia del sonido épico ¿Sí? Viene la presencia del sonido épico que ya se está preparando para el famoso Imanuele, el incorregible Quiles a Puerto Vallarta, Cardaloco, la organización Viral, la cumbia de los cesados para la banda de San José del Rincón la fuerza rockers como siempre con el monstruo del sabor Bueno, pues ahí nos acompaña mi sobrino Gus, que ya tenía mucho tiempo que no lo veíamos desde que estaba todavía delgado el Gus y ahí nos acompaña, hoy de regreso recordando esas grandes fiestas que nosotros llevamos a cabo allá en su casa, hace ya más de 10 años, ¿verdad? Ya llovió ¿Cuántos? 9 años hace 9 años, ella tiene mucho tiempo que subimos en dos ocasiones allá con su familia hace ya mucho tiempo atrás saludo para su tía Gaby que aunque hoy nos acompaña pues se lleva su saludo la tía Gaby ¡No, mamacita! Vamos a bailar porque viene la presencia de mis amigos del sonido épico se llama Solo Tú dedicada para la tía Gaby ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cómo me trae pendejo la tía Gaby! Continuada en el estético ¡Venga el acordeón! ¡Al famoso serio de Hidalgo! ¡A mí de Luisito! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! Este es el sonido del amor el sonido que ejercicia ritmo y sabor La organización La Fiebre de Gaby Chica Sensación Gaby Chavito Fantástico Continuada en este show Dedicada en especial para la tía Gaby ¡Ah, jale, jalea! ¡Carnaloco! La organización final como siempre rifando de corazón Ya se acabó ¡Qué cosa! El sufrimiento que sentí en mi corazón ¡Ey, sí, sí, loco, Sosa Calipas! La vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberar A la banda del Kumbay, el Xemi, Jairi, Sara y la Fuerza Roque. Solo bastó, un amigo y un mejor, ahora mi mundo ya lo ve. Ya pa' locos ahí en la Crespa, chicos del escándalo, la fiebre y el javi. Soy un preso de su amor, solo tú, y ahora mira, que cosas te has convencido en mi vida. Hoy es el día Javi, con ti siempre existe alegría. Que me guía, siempre soñaba, y algún día tú me besarás. Eres tú la que vive en mi almohada, en la luna soñando en tu cara. Quiero que seas siempre tú, y nadie más que tú. Los piracas. Y nadie más que tú. Con tu edad. Abrazo. Al famoso pandita, hoy en el pueblo del pandita. Encantarazos, hermano Leymari. Y la Chuchilandia, de las Torres. Organización de la fiebre, Javi, San Juanito. De Chaleli. Entre el uno y el sol, las estrellas apoyarte de corazón. Molimorros, bebeloques, rayitos de sabor. San Diego dieciséis, el famoso sério. ¡Ajá! Ya se acabó. ¡Qué cosa! ¡Qué sufrimiento! ¡Papaito! ¡Qué en mi corazón! ¡Oye! Con la vida, yo soñé con este amor. Al famoso seto, cruce, cuatro y el llona. ¡Borrachito, muragre! ¡Borrachito, muragre del dolor! Solo bastó. Una mirada y un beso. Dolores y dalgas, San Felipe, del progreso, carnalocos. ¡Nos amiguitos, ya lo veo! ¡Echalo, soñador y leonés! Desde aquel día, soy un preso. ¡A los chavitos locos! Solo tú. ¡Muy bien! Y ahora mira, te has convencido en mi vida. ¡Qué cosa! Con ti siempre existe alegría. Tú eres esa luz que me guía. Únicos y originales, aquelitos losos de Exter. Siempre soñaba. ¡Ay! Que algún día tú. A mi chamaco y yo no hizo amor, Gaby, fueron continental de corazón. Eres tú la que vive en mi almohada. Con un robotazo, perro, por el famoso seto. Una soñando, cruce, cuatro y el beso. Quiero que seas siempre tú. ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ay! Señoras y señores, quedan en buenas manos. La presencia del sonido épico. ¡Con ustedes nuestros amigos del sonido épico! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!